Yo trabajo en un estudio. Llega la crisis, todo cambia y de repente te das cuenta que tienes que convertir en una persona mucho más multitasking. Me inspiran los animales, me inspira la vegetación. Tenemos gente que es muy fan de todo lo que hacemos y que de repente se ponen como toda la habitación llena de cosas nuestras que nos encanta y luego aparte le haremos mucha suerte porque lo comparten muchísimo en redes sociales y eso hace que poco a poco pues vayas ganando más y más followers y si tienes los ojos bien abiertos las redes sociales te pueden ayudar a mejorar un montón. Lo que me puede aportar es sobre todo que haya un clic instantáneo y que nada más a través de un clic a través de una imagen en Facebook y sobre todo en Instagram ya directamente vaya el proceso de compra. Me parece que también es interesante que todo el tema de los procesos de pago ya solucionados y luego también pues la posibilidad de abrirme a nuevos mercados internacionales y nacionales. Nosotros somos muy pequeños realmente y es muy difícil tener que estar pendiente de tantas cosas. Entonces todo lo que sea aplicaciones que nos ayude a acortar los procesos o que nos hagan desentendernos de los procesos para nosotros y yo creo que para cualquiera que esté en una situación parecida es súper interesante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!